Lógicamente no podemos estar contentos con el resultado porque queríamos ganar. Sí es cierto que nos hemos vaciado, lo hemos intentado, hemos insistido. Y bueno, ha sido una pena en la acción de balón parado porque creo que luego el equipo ha dominado el partido, ha tenido ocasiones, hemos tenido la paciencia ahora para esperar y bueno, una pena que esas últimas ocasiones del tramo final no hemos podido concretar, hemos estado cerca y bueno, ahora los resultados no están llegando como nosotros queríamos, pero creo que el equipo se está vaciando, lo está intentando y bueno, tenemos que confiar ahora más que nunca. Entiendo que se nos exige ganar siempre, pero ahora hay que estar más unidos que nunca todos y convencidos de que podemos sacarlo adelante. La semana que viene ya tenemos un partido importante también y lo prepararemos con toda la ilusión. Sí, sin duda, sin duda. Creo que todos los equipos durante la temporada tienen algún momento así y sinceramente creo que en estos tres partidos, perdón, que no hemos conseguido la victoria, hemos hecho méritos para ganar, pero por pequeños detalles no ha podido ser. Como te digo, ahora más que nunca confiar en los compañeros, confiar en el trabajo que se hace de todos los que trabajamos día a día y bueno, deseando poder conseguir esa victoria.